El dios azteca Tezcatlipoca es el regente del signo ácatl, el decimotrecer tonal en calendario azteca. El nombre Tezcatlipoca en náhuatl significa espejo humeante. Como hijo del dios creador, Donazateotli es un de los dioses más importantes del panteón azteca. Era el dios del cielo nocturno, el huracán de la obsidiana, asociado como un dios del conflicto que apoyaba a los sacrificos humanos. Estaba por tanto en oposición a su hermano Kessacoatl, a quien se la asociaba como un dios positivo que se opone a los sacrificos humanos. El concepto de Tezcatlipoca que conocido con la energía de ácatl es el de huracán, un fenómeno atmosférico que tiene forma de espiral. Este ojo de tormenta simboliza el ojo del conocimiento y la sabiduría. Es la clave para renacimiento espiritual, la compresión profunda y la iluminación espiritual. El ojo de tormenta también se llama el corazón del alma y simboliza la conexión interna con nuestra espiritualidad desarrollándonos en sabiduría y compresión profunda de nuestros mismos. Lagramos la autoiluminación. El corazón es el órgano que representa al tonal ácatl. Es el órgano central del cuerpo humano del que fluyen el amor y la sabiduría divinos. Purificamos nuestra conciencia de la ignorancia. Con la ayuda del corazón tomamos conciencia de la verdad divina que existe en cada uno de nosotros y en todo lo que existe. Este conocimiento divino, divino, universal nos lleva a la iluminación. Comenzamos a contractar consistentemente con la conciencia divina. Tonal ácatl significa caña en náhuatl. En la antigüedad muchas culturas de todo el mundo utilizaba las cañas como materiales sobre el que escribir o con el que se podía escribir algo. Este tonal es un símbolo del maestro y del alumno al mismo tiempo. Un hombre que alcanzara la iluminación, es decir, la sabiduría divina, transmite conocimientos a otros de forma didáctica. Es esfuerza por moldear actitudes y puntos de vistas apropiados mediante la enseñanza y el suministro de modelos. Aseguir. Al mismo tiempo, no recibe más conocimientos sobre el calendario azteca. Hablar pronto.